qué tal chicos bienvenidos una vez más a la academia aumé con el club el grupo de clan dnk no a partir del tiempo que no subo un vídeo pues vamos a echar un duelo con él con el sensei de luchito con el famosísimo y cipollas que obviamente pues le gusta jugar en el mapa tundra pues vamos a ver tres contra tres prácticamente es pero prácticamente viendo este duelo pues un duelo individual no uno versus uno que aquí que allá que para aquí que para acá pero más que nada fue el duelo uno versus uno mucho rodeo veo de parte de este sitio por el momento pues vamos a iniciar la partida viendo como la salida de ser a ver pues si nelson pues a dar un poco de de cancha viendo de este tipo de movimientos egipcios no ya quien también pueda con ra y pues aquí estamos viendo y observando el juego de pie en 43 segundos con el de 4 una partida va totalmente totalmente calmada vamos a seguir Mi nombre es el titán. El titán? El titán. ¿Sabes cómo jugar HMT? Sí. Ok. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Por qué viste aquí? Porque quieres comer tus canales, ¿verdad? Y sabes que tu papá no quiere decir nada. Sí, mamá. Un bit there. Y vemos un harassment hacia Aysipion. Dándole palo a sus villagers. Y empujando. Pero mira, mira, mira. Se anima como que... Ya que por las pocas y pierdo mi priest. Mi pharaoh. Por eso, no sé qué tan fuerte lo considera Luchito Aysipion. Pero vamos a ver sus jugadas. Aysipion. Y vamos viendo como el hombre va. Aparentemente todo va bien. Todo rápido. El oro ahí. Yo opino que este está muy alejado del oro. Fue como al estilo Wilbur Amur. Y es el otro mundo. 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 Esto lo voy a hacer un poco más cercano. Y el templo yo creo que no me viene ahí. Yo también lo puse por ahí. Un juego griego Y aquí ya podía ir viendo Domino Raiviar El jugador del Manchester United Y estaba con toda su batería Miren, Sipion estaba con su batería del barrio Dice que fueron a jugar y ellos eran un team Pero este es Mixukiri Estaba como que por aquí Si, tiene un buen estilo de juego Se ve que han sido buenos y bonitas Que les falta más práctica Música Estoy grabando Estoy grabando Y vamos por aquí Le va a hacer movimiento, naranja Aquí debemos darle la idea Con un centauro Aquí Sipion va rápidamente a reviar Y hacer con dos chisis Aquí Sipion reviando muy fuerte Presionándose De una manera violenta Música ¿Listo? ¿Listo este? Miramos Sipion y está radiando muy bien A su oponente Y radiando también al otro oponente Bueno Y aquí vigilando Sipion muy bien Yo me iba a ir a R Sipion Pero Dígule a Pepe pero está muy lejos Este Está dando una manera que se acabe La partida sin un Y ya pues se va a tomar la cortina Ya, por favor. Prostagmán. Mañana cierro el examen. Sí. En la fría no está cerca. Me viene el alzo. Muy bien aquí. Prostagmán. Éticos. Estamos éticos aquí vigilando que no se le escape set, me imagino. Estos están muy bien ahí. Cajas por aquí. Muy protegida del área. Una madera. Excelente. Está muy bien aquí. Haciendo un rastro en la torre. Prostagmán. Cuidado el TC. Para que Seth no salga. Y Seth rápidamente. Haciendo las formas. Papi. Veamos cómo va el otro. Yo no me lo he hablado. Oh no. Estos son tan cal complicated. ¡No! Estos son tan caliosos. Déjame hacerlo. No. No y duele. ¿Duele? ¿Duele? Aquí vemos que el rojo esta raideando, es prácticamente rojo con gris afuera, estos son unos locorraideros Sonidos sonidos El cipio, el concepto no está listo 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 Se viene en la lluvia Vamos a ver si alguien tiene farms Rápidamente el cipio va creando farms Aquí, nada, no aprovechan la lluvia Es que este es un mapa de alta casa Aquí viene el cipio con seis caballos Estas están creando trifulcas Y el rojo pues se imagina un raideo pesado que se está haciendo El cipio rápidamente está creando el cipio El armory Y muchos cipios Grit Es un par de fog, vamos a ver cómo se va El cipio va por ahí, ¿no? Por 10 minutos pasando en Euroica Y aquí Ciclip otra vez nuevamente Y va ideando algo Y le giran Y le giran Y le giran ¿Sabes qué?? Enito, enito, enito 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 y Cypion me imagino que esta juntando todo su army para evitar que este Mildo sea construido porque seria un gran problema si se construye para el ya que pues si este Mildo no se construye pues Cypion va a tener problemas pero si tambien se queda peleando va a tener muchos problemas ya que que recuerden mucho Hercito basicly all of his army and he is pulling all of his army up esta juntando todo su Hercito de la puta y de la puta aqui vemos una batalla un poco de hilo por atras metiendo rayos y luces y centellas y Cypion ya va por el tercer C y esta empujando a Cypion es gone i just take them out respetalo no 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.